¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a un videito ahora de Kaiser, bebé chulo y hermoso. Ahora les traigo una de mis mejores clases de arma para media y larga distancia. Esta me la han pedido incontables veces en los streams y hoy se las comparto en un video. Porque esta madre pega peor que papá borracho. Así que si te gustan estos videos no olvides dejar tu like, tu tremendo me gusta y sobre todo comentar cómo te va utilizando esta clase en las partidas. Porque neta esto no tiene desperdicio. Así que vamos a ello. Como estarás viendo aquí yo ya la tengo equipada porque es mi armamento favorito. Y ya saben, ya vas a ver el nombre. Pero se los voy a enseñar paso a paso por qué. Porque chequen. Para el primer paso, en la parte de la boca del arma vamos a colocar el compensador de retroceso. Porque esta madre de verdad hace que esta arma prácticamente no se mueva. Es una joyita. Si ves el control de retroceso está en 50 justo con esta configuración. Como segundo accesorio bebito le vamos a poner el cañón Texas. Ve esta chulada de cañón que tenemos aquí. Esa cosita que tú ves nos da más alcance y más control de retroceso. Aunque si nos limita un poco disparando desde la cadera. Le puedes poner el primer cañón que para mi gusto está bien también. Pero el Texas para mí con el alcance que tiene es una joyita. Como empuñadura le vas a colocar la empuñadura vertical extendida. Es muy importante que le pongas eso. ¿Por qué? Porque la empuñadura vertical extendida te va a dar aún más control de retroceso. Llegando hasta los 50. Mira por dos. Porque como les dije al inicio. Esta arma tiene que ir de media y larga distancia. Controlarla es fundamental. Y si no me lo crees. Ahorita que terminemos te voy a dejar un gameplay. Y vamos a pasar por el campo. La mira por dos de media distancia es imprescindible. En culate le vas a poner la subcop. ¿Por qué? Porque nos da aún más control de retroceso papito. Mucho más control de retroceso. El cargador yo te lo dejo opcional. ¿Por qué? Porque para mí el cargador explosivo de 40 es mejor. Yo prefiero que mi arma recargue más rápido a tener más balas. Pero le puedes colocar el de tambor. El de 60 cartuchos. Si tú quieres yo le pongo este. Para mi gusto tengo más movilidad. Pero como tú lo decidas. Yo no tengo pedosa. Hablo de movilidad en el tema de rapidez de recarga. Es todo. Yo no tengo problema en cómo tú lo modifiques. Y aún con esta. Te voy a enseñar. Te voy a enseñar. Con esta configuración. Si no la rompes en la lobby. Déjame en los comentarios. No la rompí. Porque tan solo quiero que veas y notes lo siguiente. Estamos en el campo de pruebas. En el campo de tiro. Estoy en la barrera. El objetivo está a 40 metros. Checa mi cargador. 40 balas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. ¿Ves la estabilidad? Esto es en el disparo single. Pero ahora checate esto. ¿Cuánto te duró? ¿Cuánto te duró papi? ¿Cuánto te duró? Y estoy apuntando al pecho. ¿Lo notas? ¿Lo notas? Ah, ok. Me voy a hacer otro. Yo creo 10 metros hacia atrás. 10 metros hacia atrás. Estoy lejos de la barrera. 1, 2, 3, 4. No cambio nada. Vámonos a 20 metros. Al pecho. ¿Cuánto te duró? Ni 10 balas te gastaste. Esta es la eliminé squats. Esta es la eliminé squats. Esta de verdad. Media. Larga. Es una belleza. Es una belleza. Te digo. Y si aún así. Tú quieres verte más pro. Ponle el cargador. De 60. ¿Vale? Se lo pones. Y ahora sí. 60 balotas. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Si aún no estás convencido. Te dejo el siguiente gameplay. Para que lo cheques. Y veas. Lo que destroza. De media. Y larga distancia. ¿Qué te pareció? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.